de los antioqueños y en presencia de las autoridades iniciamos nuestro sorteo 11.690 el 3 de marzo del 2022 autorizado por la lotería de Medellín y auspiciado por GAN. Llegó la hora de ganar al instante con raspa y listo. Cómpralo en todos nuestros puntos de venta GAN desde 2000 y vive la emoción de ganar. Llévate hasta 50 millones al instante. Y el número ganador es el 7509. Repito, el número ganador es el 7509. Felicitaciones a los ganadores. Te invitamos a conocer Raspa y listo, el juego que te premia al instante. Los esperamos en el próximo sorteo. Feliz tarde.